Hola, mi nombre es Valentina y hoy estoy acompañada de mi familia, mi esposo Fernando y Nerón, que es muy importante para nosotros. Los invito a conocer lo importante que es la investigación para que la salud de nuestros animales sea beneficiosa en la salud de la familia. Nerón está disfrutando de un día recreativo en compañía de su familia, en un ambiente que aparentemente es muy sano. Lo que se nos olvida es que es en el ambiente donde están los virus y microorganismos que nos afectan no solo a nosotros, sino también a nuestras mascotas. Valentina, gracias por estar en nuestro programa. ¿Y cuánto tiempo lleva Nerón con ustedes? ¿Qué edad tiene? Nerón tiene un año y lleva con nosotros ocho meses desde que lo rescatamos de la calle. ¿Y en ese lapso de tiempo, de qué enfermedades ha sufrido y cómo las han cuidado? El perrito tuvo una vez gripa y pues le pusimos saquito por la noche para que se pusiera mejor una semana y ya luego le dio, fue como una dermatitis y el veterinario le mandó un spray y se mejoró. Continúen disfrutando de su día recreativo en compañía de Nerón. Doctora Paola, me disculpa que los interrumpí observando el comportamiento de Nerón, pero muchas gracias por recibirnos. Hola Julie, muchas gracias a ustedes por venir a Bogotá, bienvenidos y por acompañarnos en este proceso que ha sido la construcción de nuestra empresa y que pretende hacer investigación y diagnóstico integral veterinario en patología veterinaria. Doctora, así como esta familia, para ellos es importante conocer la salud de su animal, para todos los médicos veterinarios y aquellos que se dedican a la producción pecuaria también lo necesitan conocer, pero ¿cómo lograrlo cuando a veces no tenemos el conocimiento y tampoco esa investigación en las enfermedades veterinarias? Es fundamental contar con herramientas diagnósticas, con profesionales especializados que nos permitan acceder a esta información ágil, oportuna y clara para poder tomar decisiones. Usted menciona los animales de producción y con el doctor Ricardo Piñeros vamos a conocer cuáles son las enfermedades más comunes en estos animales dedicados a la producción. Bueno, para el caso de Colombia, por lo menos por especies, lo que yo observo en el microscopio, en las muestras remitidas son más que todo problemas respiratorios, tanto de índole viral como bacteriano, para el caso de las aves es muy común la presentación de enfermedades de tipo respiratorio, también virales y bacterianas, para el caso de los bovinos es muy común la presentación de enfermedades reproductivas que llevan a la presentación de abortos, y para el caso de los peces es común la presentación de problemas asociados a entidades virales y bacterianas. Es importante tener en cuenta que esas enfermedades menoscaban la producción colombiana, ya que limitan muchas veces el comercio internacional, limitan la producción eficiente, ya que se incurren tratamientos con antibióticos que generan sobrecostos en los sistemas de producción actualmente. Entonces vamos a iniciar conociendo cómo se evidencian los resultados de estas investigaciones con Gloria Patricia y su invitado, y ya más adelante con el doctor Ricardo conoceremos el laboratorio. Señores televidentes, acompáñenos en este recorrido. Gloria Patricia, adelante. Y hoy, desde Bogotá, con el médico Henry Benavides, un especialista que se dedica a la salud de los animales, es nuestro aliado en el día de hoy, y con él vamos a conversar qué papel juega la investigación para ellos como médico veterinario. Médico, muchas gracias por recibirme aquí en Bogotá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pues con respecto a lo que, digamos, tú me comentas, pues nosotros todos los días tenemos que hacer una investigación y una exploración con nuestros pacientes. Básicamente la valoración del paciente tiene que ser muy ordenada, muy bien obtenida la información desde la anamnesis, desde el examen físico, y ahí nosotros vamos a tratar de tener un prediagnóstico, lo cual lo vamos a confirmar con ciertas ayudas de laboratorio o ciertas ayudas de imagen. Sin embargo, si hablamos en otro ámbito o en otro aspecto, pues nosotros también, a pesar de que hacemos clínica, tratamos de desarrollar o de validar algunas pruebas para mejorar un poco o afinar un poco el nivel diagnóstico que tenemos en nuestros pacientes y al mismo tiempo con el fin de poder aportar mejores tratamientos a ellos. Digamos, es el caso de Tata, en donde actualmente ya nosotros en Medicina Veterinaria en Colombia tenemos acceso a imágenes especializadas como son resonancia, tomografía, algunos exámenes como son la electroencefalografía, en donde cada vez nos permiten hacer un mejor diagnóstico y un mejor seguimiento a nuestros pacientes, en este caso, pacientes con problemas neurológicos. Entonces, los invito a que nos acompañen a hacer un recorrido con algunos casos que me parecen que son de interés, para que podamos compartir un poco la información de lo que nosotros hemos venido desarrollando, junto o en asociación con entidades como Corpavet, en donde nos apoyan mucho, no solo en el diagnóstico y desarrollo de algunas enfermedades a través de pruebas moleculares, sino también a través de exámenes de histopatología. Les invito a que nos acompañen. Bueno, estamos con Axel, él es un perro mestizo de un año de edad. Él fue adoptado. Él cuando llegó acá, llegó en una condición nutricional deficiente y venía con una sintomatología compatible con un cuadro respiratorio. Lo que hicimos con Axel fue hacer una prueba, una prueba que hemos validado por un estudio que hicimos de forma conjunta con un laboratorio en Bogotá, que es Corpavet, en donde validamos una prueba para el diagnóstico precoz de moquillo, que se denomina PCR, que básicamente es una prueba en reacción en cadena de polimerasa. La ventaja de esta prueba es que nos permite hacer diagnósticos precoces y se sabe y conocemos que cuando nosotros hacemos diagnóstico precoz de moquillo podemos tener más opción de que los pacientes respondan al tratamiento. Y ese es el caso de Axel, ya que hicimos un diagnóstico precoz, empezamos un tratamiento, él presentó una respuesta favorable, él prácticamente ya está en proceso de recuperación y es muy probable que en dos días se vaya a su nuevo hogar. Regresamos aprendiendo de la investigación en patología veterinaria. Doctora Paola, ya pasamos por el primer paso que es la observación del ambiente. Nos encontramos en el laboratorio. Sí, así es, Yuli, bienvenidos a todos a Corpavet. Entonces, vamos aquí a empezar el proceso de un diagnóstico integral, que en nuestro caso incluye patología anatómica y diagnóstico molecular. Entonces, voy a darle espacio al doctor Ricardo Piñeros, que es nuestro coordinador de diagnóstico, para que siga en la explicación y compartir con ustedes cómo es el proceso de diagnóstico en patología anatómica en Corpavet. Para mí es un gusto tenerlos acá en la empresa. Acá comienza el análisis de los tejidos que se toman en campo. Importante tener en cuenta eso. Los tejidos tienen que venir acompañados de una historia, de un formato de remisión, que nos refleja cuál es la condición de campo de los animales, el por qué se están muriendo, y a partir de eso nosotros analizamos las muestras, las enviamos a procesar haciendo cortesistos patológicos, y esos cortesistos patológicos los evaluamos por microscopía convencional para que el productor pueda tener un resultado final y se pueda aclarar cuál es la causa de la muerte de sus animales. ¿Esto qué tan rápido es, doctor? El transcurso de tiempo tenemos unas rutas críticas que oscilan de cinco días, desde que llega la muestra hasta que se emite el resultado, pero muchas veces damos resultados preliminares al productor, dependiendo de la necesidad de inmediatez en el resultado, ya que muchas veces se corren riesgos capitales muy grandes, en avicultura, en porcicultura, o en especies de producción como los bovinos, en donde hay un capital en riesgo, y es necesario el tratamiento, el diagnóstico oportuno, y de esta forma le prestamos un servicio a los productores de una forma más rápida o más inmediata, dependiendo de la necesidad de ellos. Doctor Ricardo, pues muéstrenos de aquí para allá, ¿cómo es el proceso? Claro, con el mayor gusto. Bueno, acá comienza el primer paso en el análisis de los tejidos, una vez tomados en campo. Entonces, ¿qué es lo importante cuando se remiten muestras al laboratorio? Llega una historia, en esa historia se describe cuál es la situación sanitaria que se está percibiendo en la granja o en la clínica veterinaria, los tejidos deben de venir acompañados de esa historia, porque para nosotros es fundamental esa historia, y sobre esa historia es que tomamos decisiones de qué tipo de tejidos debemos priorizar para el análisis a través de la patología. Cindy, que es médica veterinaria, es la responsable en la empresa del registro, recepción de las muestras y la identificación de las mismas en todo momento. Acá a esta empresa llegan muestras provenientes de todo el país, de todos los sistemas de producción y de todas las clínicas veterinarias, tanto de la costa atlántica, como del Valle del Cauca, Antioquia, ese cafetero en general. Bueno, para el envío de la muestra, ¿qué es lo importante? Identificar las muestras en los frascos, colocando etiquetas que no se puedan borrar, muchas veces se pueden mandar muestras, tanto refrigeradas como en tejidos en formol, la evaporación lleva a que muchas veces las muestras se borren, entonces es importante eso. Se utiliza como reactivo para fijar las muestras formol buferado al 10%, que es un componente químico que evita la descomposición del tejido, de esta forma las muestras llegan al laboratorio sin que hayan presentado algún tipo de alteración en el transporte o en la toma, importantísimo eso, y siempre venir acompañado del formato de remisión de la muestra, que nos deja hacer un buen registro y trazabilidad de la muestra y de igual forma nos orienta sobre el diagnóstico que pueda haber en campo. Bueno, en esta área del laboratorio, Carolina, que es la médica veterinaria entrenada en el corte de los tejidos, ella se encarga de contar cuántos tejidos vienen remitidos, describirlos en cuanto forma, tamaño, color y consistencia. Se sacan unos cortes más o menos de 0,3 a 0,5 milímetros, los cuales se envían para procesamiento y finalmente obtener una lámina para poderla leer al microscopio, como lo vamos a mostrar a continuación. Una vez han llegado al laboratorio las láminas en donde se contienen los tejidos, procedemos a hacer la evaluación microscópica de los mismos. ¿Qué objetivo tiene esto? El objetivo es establecer la presentación de lesiones en los tejidos que nos permiten evidenciar la presentación de causas infecciosas, de desorden nutricionales o de otras causas que pueden llevar a la muerte de los animales, tanto animales de producción como de compañía. Para resumir, la patología es una herramienta diagnóstica que nos permite establecer de primera forma la causa de mortalidad de un animal o causa de enfermedad de un animal. ¿Qué es lo importante de esto? Los productores tienen un capital a riesgo en sus explotaciones de cerdos, de aves, de bovinos, y lo importante es saber de primera medida cuál es la causa de la muerte para poder trazar programas de prevención, control o erradicación de enfermedades en los sistemas de producción. Me llamo María Clara, él es Chispas, y que consideramos muy importante la investigación para que haya más red de conocimiento y entre todos los perritos se sepa qué es lo que está pasando y puedan atender bien sus enfermedades. Regresamos, ya nos encontramos en compañía de la doctora Paola Barato en el laboratorio. Doctora Paola, en palabras sencillas, porque los médicos veterinarios no se entienden fácil, pero para el ganadero, para el estudiante, para la ama de casa que también tiene su mascota, para cualquier persona que tiene un animal cercano, ¿qué hacen acá? Ok, entonces nosotros lo que hacemos acá es saber y diagnosticar a través de los tejidos, de los órganos de los animales, cuál es la causa de la enfermedad, por qué se está muriendo o qué es lo que está pasando. Entonces, para dar unos ejemplos generales, en un sistema productivo, cuando hay una mortalidad masiva también, nosotros hacemos el procedimiento de necropsia, hacemos la evaluación al microscopio de los tejidos para saber cuál es la causa de la enfermedad. Y un tercer grupo que también es muy importante en nuestro trabajo, en animales de investigación, para poder saber cómo medicamentos, procedimientos quirúrgicos, anestésicos, que en el futuro se van a usar en humanos, primero tienen que pasar por animales y esa primera evaluación también la hacemos los patólogos veterinarios. Doctora Paola, es decir, aquel productor que se le están muriendo a sus animales y no sabe por qué, aquí encuentra la solución. Exactamente, esa es nuestra función, poder a través de la información de esos animales que están muriendo y que están teniendo un problema, aportarle la información de qué es lo que está pasando y verlo de forma integral para poder buscar estrategias de prevención, de control o de tratamiento. Que en nuestro caso, pues incluye patología anatómica y diagnóstico molecular. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar la parte de biología molecular y para ello es muy importante utilizar siempre los implementos de bioseguridad y siempre utilizar elementos estériles y todo acorde para los cuidados de bioseguridad en el laboratorio. Nosotros, mediante un concurso que ganamos con conciencias, pudimos establecer el desarrollo de estas técnicas de diagnóstico molecular, de distemper canino y otras pruebas como de parvovirus, de neospora canino, para el diagnóstico molecular y de esa manera poder tener un diagnóstico temprano y así los médicos veterinarios tratantes puedan hacer un tratamiento oportuno y que tenga un mejor pronóstico la mascota. Entonces el primer proceso es el de extracción y purificación del RNA y aquí estamos con Camila Bustos, bacterióloga, quien va a hacer el proceso de extracción, es decir, va a tomar la muestra. Procedemos a hacer el análisis de todos los componentes presentes en la sangre y finalmente obtener un volumen de RNA purificado para evaluar si realmente el virus, el gen que codifica una proteína específica para el virus de distemper canino está presente en esa muestra o no. Una vez hemos terminado el proceso de extracción, ya tenemos el RNA purificado de la muestra que nos va a servir como template para realizar la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces procedemos a hacer la visualización y ahí podemos observar en este caso la muestra del virus de distemper canino tiene una longitud de banda de 228 kilobases, perdón, pares de bases y en el de la muestra, que es la de este lado, podemos observar que sí amplificó la misma banda. Es decir, que el resultado de esa prueba de ese animal que tomamos es un resultado positivo a la detección del gen que presenta el virus de distemper canino. Con esto hemos finalizado nuestro PCR y diagnóstico molecular del virus de distemper canino y como consecuencia de algunos resultados que hemos obtenido a partir de proyectos de investigación desarrollados en molecular. Karen, ¿usted tiene mascota? Sí, yo tengo tres perros. ¿Usted por qué considera importante la investigación para las mascotas? Bueno, pues es un medio para mejorarle la salud a los animales, su calidad de vida, sobre todo cuando tienen enfermedades en donde no se tiene aún la cura. Y continuamos con nuestro tema de la ciudad de Bogotá, ¿qué tan importante la investigación en patología para animales domésticos y de producción? Con Santiago y su gran danés, que es mía, vamos a hablar por qué él visita este sitio. Santiago, ¿por qué estás acá en estos momentos? Porque ayer le descubrimos dos pepitas en la columna o en la parte superior acá del lomo a mía. Entonces, para revisar qué era, a ver qué nos da miedo. Santiago, ¿usted cree que es importante para usted que tiene a mía, que es un miembro más de su familia, la investigación? Claro que sí, me parece muy importante en el sentido que, a diferencia de los humanos, los animales no pueden quejarse cuando algo les duele, o sea, no lo entendemos. Entonces, mira, que más se sepa del tema, mejor. Bueno, y como el médico veterinario Daniel, él sí puede interpretar un poco las quejas de los animales que tenemos aquí, sobre todo con nuestros mascotas que son nuestros miembros de la familia. No, es una herramienta fundamental porque, pues, nos basamos muchas veces en los diagnósticos que se sacan por muestras, por biopsias, por exámenes de sangre, que nos indican las enfermedades o las patologías o las, por ejemplo, neoplasias o de este tipo de características que son fundamentales para uno diagnosticar y para llegar a un tratamiento efectivo, ¿no? Que es lo que nos lleva a que Mía, por ejemplo, salga adelante y se recuperen lo más pronto posible que es lo que nos importa a nosotros porque, como tú lo decías, es un integrante más de la familia. Entonces, pues, es fundamental. Santiago, muchas gracias. Continúa usted con Mía. Vamos a enseñarle a nuestros televidentes desde aquí algunas herramientas y, sobre todo, aprovechando los conocimientos del médico veterinario Daniel, algunos truquitos para poder saber cuando nuestras mascotas se enferman, cómo ayudarles. ¿Le parece? Claro que sí. Estamos ya aquí en las instalaciones, en una consulta y tenemos otra Mía. ¿Qué tiene Mía? Bueno, Mía es un paciente que nos llega a nuestra clínica por dificultad para defecar y con mucho dolor, sí, algo que se llama TENESBO. Al examen físico, pues, encontramos una normalidad en su ano donde hay un crecimiento que no es compatible con el crecimiento normal. Se instaura un tratamiento médico, decidimos tomar una biopsia. Aún estamos a la espera del resultado. ¿Ahí es fundamental el papel de la investigación para ustedes como médicos veterinarios? Claro, es fundamental porque es algo que nos guía a un diagnóstico definitivo y a un tratamiento certero. Con Corpavet ha sido un trabajo muy bueno, pues, porque tienen un amplio servicio en muestras y, pues, nada, hemos diagnosticado erlichias, hemos diagnosticado distempers, entonces, obviamente masas. Entonces, pues, ha sido muy bueno porque nos ayuda tanto en un diagnóstico y, pues, en base a eso se hace un tratamiento y, pues, es lo que nos da el éxito a nuestra clínica de tener pacientes, pues, que salgan más rápido de lo que debería ser. Muchas gracias, médico, por recibirme. Lo estaré molestando acá. Y para finalizar, esos truquitos para que tengamos en buen estado a nuestras mascotas. Un truquito así, un tip. Un tip fundamental, la alimentación, el cariño y estar muy, muy, muy pendientes de ellos. Hoy estamos conociendo desde Bogotá cómo una empresa nos puede ayudar a nosotros a avanzar más en el pilar de la investigación, tanto en animales domésticos como en animales de producción. Yulia Andrea, continúa usted con Paola, que ella nos va a compartir los resultados de un caso muy especial como el que vimos ahora. Médico, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Yulia Andrea, continúa usted. Gracias, Gloria Patricia. Doctora Paola Barato, vamos llegando al final de nuestro recorrido donde conocimos ese proceso investigativo y también vimos la historia de Tata. ¿Cuál es el diagnóstico final de ella? Ok, entonces, una vez se tenía toda la aproximación clínica al paciente, se tomó una muestra y el diagnóstico de anatomopatología fue un meningioma. Entonces, con ese diagnóstico temprano fue posible hacer un tratamiento para mejorar el pronóstico y la evolución del paciente. Y como lo vimos, pues el resultado fue muy exitoso, Tata ya camina y está con sus propietarios. Es decir, este es el resultado del diagnóstico integral que se le hace a los animales. Pero de ustedes, como grupo investigativo, ¿cuáles son los resultados? Hemos trabajado en investigación con apoyo de varias instituciones nacionales e internacionales. Uno de los principales hallazgos es la caracterización de un nuevo grupo genotipo de moquillo o distemper de caninos que afecta a los caninos aquí en Colombia, que es diferente a los del resto del mundo. Y pues esto nos ha merecido pertenecer a la red latinoamericana de estudios de enfermedades en animales domésticos, silvestres y de compañía en congresos internacionales. Doctora, desde el inicio vimos que es muy importante la recolección de la muestra para un buen diagnóstico, pero ¿qué sucede con aquellas producciones pecuarias que están muy alejados o están en el Amazonas o en la Guajira y por tiempo necesitan un diagnóstico casi inmediato, pero las condiciones son difíciles? Ok, entonces en ese caso estamos trabajando en un proyecto de telepatología que lo que pretende es poder colaborarle al productor, al dueño, al colega en campo para hacer una consulta en línea con un patólogo o un colega que le permita a través de imágenes, fotografía o video, irlo asesorando sobre qué tipo de muestras tomar para aprovechar ese momento que es la necropsia, muy importante para tener información sobre cuál es el evento, qué es lo que está pasando en la producción. Entonces se le asesora para que remita las muestras y qué es lo que va a solicitar para que luego al unir toda la información, no solo de patología molecular, bacteriología, laboratorio clínico, permita tener un diagnóstico integral y así tomar una decisión acertada para tratar, prevenir o controlar la enfermedad. Doctora Paula Barato, muchas gracias por abrirnos las puertas y conocer estos procesos investigativos y así hemos ratificado la importancia de la investigación como pilar para el desarrollo de nuestro país. Claro, y además hay que tener en cuenta que los productores todos tienen su capital invertido en los animales y están en riesgo permanente ante un evento de enfermedad. Entonces nosotros nos convertimos en un aliado para poder identificar inicialmente qué es lo que está sucediendo y poder tomar decisiones tempranas para instaurar terapias, ya sea de control, prevención y así evitar que el evento infeccioso vaya a llevar a mayores pérdidas económicas. Señores televidentes, muy atentos, sigan a nuestro programa y nos vemos en la próxima emisión para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo. ¡Gracias!